El martes se realizó el primer encuentro interescolar de atletismo en la pista del centro provincial de alto rendimiento deportivo. La jornada, donde llegaron 15 escuelas de posadas en San Ignacio, fue organizada por la coordinación de encuentros deportivos escolares de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación y están enmarcadas en los Juegos Deportivos Misioneros. Cientos de niños de entre 8 y 12 años participaron de las pruebas de 40, 60 y 400 metros llanos, salto en largo, lanzamiento de pelota de softball y jabalina en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. Las escuelas número 1, 4, 5, 7, 842, 106, 346, 521, 730, especial número 1, Institutos Gutenberg y Génesis y el Centro de Educación Física número 1 de posadas participaron de este evento, además de las escuelas 74 y 132 de San Ignacio. Este tipo de encuentros se expandirá a otros puntos de la provincia con el ajedrez, volei, fútbol y básquet. Oberá, Allen y San Vicente, entre otros municipios, esperan su turno.